Oye, tú. ¿Estás listo para crear y explorar un nuevo mundo de posibilidades? Déjanos sorprenderte con lo que habrás en el Expo St.L.D.A.S.B. El evento de este más grande de Texas. Habrá más de 140 exhibiciones de matemáticas, ciencias, robótica que nos encanta y mucho más. Sabes, incluso me enteré que podremos hacer experimentos divertidos. Pero lo mejor es que es gratis y para toda la familia. Inscríbase en línea. Y no se pierda la Expo St.L.D.A.S.B. de Dallas ISD. El sábado 18 de enero. ¡Nos vemos ahí!